Recién se dio a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y México. Ocupó nuestro país, México, ocupó 19 sitios. Vamos a platicar con Pedro Reyes, él es director de Paladar, es una empresa de consultoría gastronómica sobre este ranking. ¿Cómo estás, Pedro? Mucho gusto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, gracias por tenerme acá, un saludo a todos ustedes. Platícanos sobre este análisis, sobre este ranking, pues México está muy bien posicionado, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que a nivel Latinoamérica, y creo que es conocimiento de todos nosotros, México es punta de lanza en términos de gastronomía, por ahí a México lo acompaña Perú, quizás como las dos grandes banderas de cocina en el continente, y la verdad es que listas como los 50 Best Restaurants, pues precisamente lo que hacen es confirmar esto, la presencia de restaurantes mexicanos en la lista, hace que México esté en esos sitios donde le corresponde estar a nivel gastronomía, y bueno, que listas como estas, pues lo que hacen es ayudar a difundir los restaurantes y las ciudades y los países como destinos gastronómicos, ¿no? Efectivamente, Pedro. Y te saluda Rogelio Varela. ¿Y cómo, digamos, que impactó el tema de la pandemia en estos restaurantes, pues se podría decir que de gama alta, de un cuidado detallado de sus alimentos y con propuestas novedosas? Hola Rogelio, pues mira, yo creo que la afectación fue pareja, restaurantes de gama alta, digamos, de alta escuela, restaurantes top en Latinoamérica y en el mundo, sufrieron tanto como sufrió el resto de la industria, ¿no? Quizás en algunas ocasiones más, porque pues son restaurantes de mucha más alta manutención, ¿no? Son nóminas más altas, son rentas más altas, son materiales e insumos más altos con los que trabajan, y además es de pronto a veces una propuesta gastronómica difícil de adaptar a otros sistemas, por ejemplo, el delivery, ¿no? Las entregas a domicilio que muchos restaurantes adaptaron, pues acá también lo tuvieron que hacer, aunque no fue nada fácil, ¿no? Y además hay que sumar el factor de que muchos de estos restaurantes, pues sobreviven o viven, sobre todo de las visitas de turistas, ¿no? Restaurantes de este nivel, lo que, y sobre todo apareciendo en estas listas, pues muchos de los viajeros que planean sus viajes alrededor de la comida utilizan este tipo de guías o listas para basarse en las reservaciones que van a hacer, y es muy claro, ¿no? Estos restaurantes que están en estas listas, cuando uno acude a uno de ellos, pues en las mesas ve un montón de gente que viene de afuera específicamente a probar el restaurante, ¿no? Entonces la afectación es muchísima, ¿no? Y afortunadamente estos restaurantes de un tiempo acá han podido retomar las actividades, hubo quienes no sobrevivieron, pero bueno, ahí están de pie y ahí están protagonizando las listas, protagonizando condecoraciones que hacen que los visitantes estén interesados en ir, sin importar cuándo sea, ¿no? Y qué nos puedes decir de los restaurantes, concretamente qué restaurantes mexicanos destacaron en este listado. Bueno, en esta ocasión se hizo un análisis de los últimos nueve años a nivel Latinoamérica, de cuáles eran los mejores restaurantes puntuados año tras año, y por parte de México pudimos ver a Puyol, pudimos ver a Quintonil, del chef Jorge Vallejo, pudimos ver a Roseta, de la chef Elena Reigadas, Pangea en Monterrey, Lechic en la Riviera Maya, Sud 777 en el Pedregal, desde luego tuvimos lugares en Oaxaca que tuvieron presencia, Pichona, también en Baja California, la verdad es que México siempre está muy bien representado por sus restaurantes y también por las ciudades, ¿no? Es un país que tiene diversas gastronomías gracias a la cantidad de riqueza y biodiversidad y microclimas que tiene el país, entonces siempre aparecen algunos restaurantes por todo el país, Máximo Bistró, también de la Colonia Roma, en fin, la verdad es que fue una celebración en donde pudimos aplaudir a muchos, muchos restaurantes mexicanos. Claro. Y tú ves, Pedro, un entorno donde alguno de estos restaurantes con sello mexicano pues puedan estar en alguna otra plaza del mundo. Que pudieran... Sí, no sé, en Nueva York o en alguna ciudad que, pues, ya a partir del conocimiento, del gusto de la cocina mexicana, pues, ser atractivos para una plaza de este tipo. Sí, más que el restaurante como tal, porque yo creo que este tipo de restaurantes son lugares muy únicos. Yo creo que los que saltan a otras, o los que cruzan otras fronteras son los cocineros, ¿no? El caso de Enrique Olvera, que tiene el restaurante Puyol en la parte más alta de la lista de Latinoamérica, pues, él sí dio el salto hace unos años a Nueva York para probar suerte con el restaurante Cosme. Y hoy Cosme se considera uno de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Creo que cualquiera de los cocineros que están en esta lista representando a nuestro país tienen la madera para abrir proyectos en Sudamérica, Estados Unidos, Europa. Incluso ya se le... Siento que vamos a empezar a ver este tipo de cocineros en el Medio Oriente, en los Emiratos, ¿no? Estos grandes desarrollos que están buscando tener también una oferta gastronómica importante. Ya hay algunos chefs que están poblando estos multidesarrollos, como Gastón Acurio, por ejemplo, por parte de Perú, está por abrir ahora en Dubái. Entonces, yo creo que estaremos viendo cocina mexicana cada vez más y mejor expuesta en diferentes latitudes. Dime una cosa, Pedro. La pandemia, ¿qué dejó de enseñanza a los restaurantes y a los chefs? Pues yo creo que hubo muchas enseñanzas, ¿no? Creo que de entrada hay que diversificar el dinero, ¿no? No hay que tener todos los huevos en la misma canasta porque una situación de esta se puede acabar por arrebatarlo todo, ¿no? También creo que hay una tendencia gastronómica hacia la comida un poco más casual, ¿no? Creo que nos estaremos pronto olvidando de estos menús hiperminimalistas y de muchos tiempos en un mismo menú degustación. Se mantendrán algunos que serán muy de nicho, pero creo que la oferta gastronómica irá más hacia la comida de confort, hacia la comida para compartir ofertas más casuales, más divertidas también, ¿no? Creo que la pandemia también nos enseñó que el tema de la socialización, de estar con la gente que queremos, pasándola bien, es primordial, ¿no? Quizás en ocasiones mucho más que el emplatado, que un emplatado estético o un menú muy detallado, ¿no? Bien. Pues interesante todo esto que nos compartes, Pedro Reyes, director de Paladar, empresa de consultoría gastronómica. Un gusto haber platicado contigo. Muy buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.